Un juez de control de garantías ordenó caza por cárcel contra Níber José Sequeira Gil de 29 años luego que fuera capturado en flagrancia tras agredir en un aparente ataque de celos a su compañera sentimental y le cortó con un machete de dos dedos de una mano. El antes mencionado deberá responder por los delitos de lesiones personales y violencia intrafamiliar tras los hechos ocurridos en el municipio de La Paz, Cesar. La afectada identificada como Gina Marcela Aguas Canchila de 26 años discutió con su pareja mientras departía y consumían bebidas embriagantes. Aguas Canchila fue trasladada al Hospital Municipal Marino Zuleta del municipio de La Paz y posteriormente fue remitida a una clínica de la capital del Cesar donde le realizaron una intervención quirúrgica pero no pudieron recuperarle los dedos de la mano. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar la solución más rápida para su vehículo.